Estuvo conmemorando el Día del Bombero Paraguayo como una forma de reconocimiento a todos aquellos bomberos que estuvieron trabajando en aquella trágica jornada del 1 de agosto en el incendio del Coahuilaños. Si bien para todo el país no es una fecha para celebrar, es una fecha trágica, es también una buena ocasión para homenajear a todos los bomberos que día a día están trabajando en este tipo de situaciones. No solamente a los voluntarios, sino que también a los bomberos de la policía, a los bomberos aeroportuarios, a los bomberos en general. Entonces por eso es que se recuerda esta fecha. Cada cuerpo de bomberos lo celebra a su manera, los con festejos. Nosotros siempre estamos a nivel de encarnación tratando de estar realizando capacitaciones o homenaje a nuestros bomberos durante esas fechas. ¿Cuáles son las cualidades que tiene que tener una persona? ¿Y los valores que tiene que tener una persona para ser un bombero voluntario? Sí, es una vocación que realmente no muchos pueden, principalmente por el hecho de ser una actividad totalmente voluntaria. Siempre decimos que es un voluntariado extremo. Si bien hay muchas instituciones voluntarias a ser bomberos, requiere de un sacrificio de tiempo, de estar cubriendo guardias, de estar capacitándose constantemente y principalmente vivir bajo una disciplina semimilitar, paramilitar como nosotros decimos, en donde uno voluntariamente accede a trabajar de esa forma, siguiendo una disciplina estricta y principalmente estar día a día aprendiendo más y actualizándose también sobre distintas técnicas para todo el trabajo que realizamos. Para aquellos que les interese formar parte del cuerpo de bomberos, ¿cómo tienen que hacer? ¿Cuáles son los requisitos que se tienen que tener? Si nosotros una vez al año habilitamos las instituciones para la Academia de Formación de Bomberos, en donde mayores de 18 años pueden anotarse y hacer el curso de formación que tiene aproximadamente 10 meses de duración, todos los fines de semana, en donde se les está enseñando todos los básicos, ya sea de extinción de incendios, rescate y primeros auxilios. Este año ya las inscripciones están cerradas, el grupo que se está formando ahora tenemos previsto que para fin de año ya pueda ascender al rango de bomberos y para el año que viene, en los primeros meses ya nuevamente se va a estar habilitando las inscripciones. También contamos con las brigadas juveniles, donde están los menores de 12 a 17 años, que reciben todo el adiestramiento, lo mismo que reciben los bomberos, pero que por ser menores de edad todavía no acuden a los servicios de emergencia.